¡Muy buenas a todos chicos! Soy RevengeKiller y bienvenidos a una nueva semana, una sección que os está dando muchísimo que hablar, a una sección que os mola también muchísimo que es el campeón monocolor. Combates temáticos donde todos los equipos van a estar formados por Pokémon del mismo color, siempre lo repito y creo que siempre lo repetiré hasta el final, color oficial ¿vale? Yo no me invento los colores, los que combaten no se inventan los colores. En este caso va a ser verde contra marrón y es un color verde oficial en la Pokédex ¿vale? Lo dicho, es de Pokémon Company quien lo decide y también Trungel va a venir con un equipo de Pokémon oficialmente marrones. Sé que muchos no veis a Celestila por ejemplo de color verde, yo la verdad que sí, sinceramente lo veo mayoritariamente verde, pero bueno, soy consciente de que muchos de vosotros no, hay casos más hardcore por decirlo así como Volcanion que es marrón cuando realmente como que se ve rojo y demás. Pero bueno, lo dicho ¿vale? Para que no haya discusiones, para que directamente no, eh, alguien diga este es de un color y otro diga no, no, yo lo veo de otro color pero Rimeanch este está usando un Pokémon que no es del color y tal. Pues para eso están las reglas, para eso están los colores oficiales y para eso lo hemos decidido así ¿vale? Y luego otra cosita que también mucha gente critica en plan, si coges un amarillo son todos de tipo eléctrico, si coges uno verde son todos de tipo planta, ya ves tú, o sea, mira el pedazo de equipo verde de planta que se ha marcado Super Snake. Está Celestila de tipo planta puro, tenemos a Polituet que es de tipo planta psíquico, tenemos a Cigarde que es de tipo planta volador y luego tenemos a ese pedazo de Minior Barredora que es de tipo planta siniestro. Con lo cual estáis viendo, bueno, Falla y Mega Venusur que será Mega Venusur, que ya sabéis que es de tipo psíquico lucha y luego tenemos a Ludicolo de tipo roca tierra. Pero bueno, del resto ya veis que se puede hacer un equipazo de tipo planta brutal y luego tenemos a Trungel también con el típico marrón tierra, marrón roca con todos los Pokémon de tipo roca como veis ¿no? A Mega Pit, Jota, Hitmonlee, Gurgaze, Mega Lakazam y también Hitran, todos son de tipo tierra o de tipo roca. Pero bueno, son cosas que tienen los colores ¿no? En fin, espero que se haya entendido la ironía, realmente quien sepa montar bien un equipo lo va a poder montar tranquilamente de cualquier color siendo altísimamente competitivo. Me da mucho miedo ese Minior que lo hemos visto barrer en el canal 869 veces. Vamos a ver que ocurre por aquí chicos, así que vamos a darle al play y vamos a ver un combatazo de Trungel contra Super Snake. A Trungel lo conozco, es un pedazo de jugador, a Super Snake no, pero si está aquí, si venció al que estaba en el trono que era un jugadorazo como la copa de un pene, creo que va a ser un enorme jugador también. Va a salir Hitran, otra de las normas es que ninguno sea Shiny, evidentemente para que mantengan el color y sale Minior verde, obviamente tiene que ser el núcleo verde, un equipo verde, si no estaría descalificado. Se tira el rompecoraza, madre mía, madre mía, se tira el rompecoraza, cuidado a la barredora, este si que mete miedo, este mete de todo menos lo que debería meter, pero el miedo te lo mete enorme chicos. Hierba blanca, se acaba de fumar la hierba, le cura las rocas, no sé yo, no sé yo si es la mejor idea colar rocas cuando está Minior. No sé yo si es colar las rocas la mejor idea, vamos a ver que pasa por aquí, me imagino que lo tendrá, lo tendrá previsto. Trungel va a entrar Gurgues, usa Terremoto, quizás lo resista Gurgues, pero acordaos que Minior tiene acróbata, lo resiste perfectísimamente, es poco eficaz. Pero acordaos lo dicho que tiene acróbata, no tiene objeto, 120 de potencia, A más 2 y explota a la maldita calabaza. La acaba de reventar, ojo a Minior que la gente no conoce lo bueno que es, va a entrar pa' comer, pues a ver la que se va a comer Paco, la que se va a comer Paco va a ser pequeña. Le hace acróbata vale, va a tener asas, va a tener asas chicos, tranquilos, 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 tranquilos. Va a tener la banda Focus, lo veía muy tranquilo cuando no me evolucionó y demás, lo dije yo. Este va a tener asas, porque si, bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, lo que aguanta Minior es verdad que estaba atacando, se ha reventado de un acróbata sin tener el ataque a tope chicos, porque cuando está en la forma escudo no tiene nada. Madre mía, madre mía, a ver quién lo para ahora. Otro acróbata lo revienta, otro acróbata lo revienta y ahora sí que es tremendo este Pokémon. Va a entrar Hitmoli, creo que va a tener el sorpresamen, pero no va a morir, vale, aguante. Va a tener la estrategia de aguante más inversión. Va a tener la estrategia de aguante más inversión. No sé si va a valer, la verdad, no sé si va a valer. No, no va a valer, la valla que aumenta la velocidad, la valla Lichi, la valla Lichi chicos. Se la acaba de comer, pero igualmente Minior está más dos. Es que, es que Minior, es que no podéis fiaros de Minior chicos. No os podéis fiar de Minior lo más mínimo. Es que yo es que si veo un Minior, yo me he hecho, yo me he hecho a temblar, yo me he hecho a temblar de verdad. Viene el tambor, viene este pedazo de Diggersby, viene con acróbata. ¡Ah, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! De las hostias que mete Minior. Y esta va a ser la novena vez que lo vamos a ver barrer. Es que es increíble. Va a venir Super Saiyan número 3. Va a venir Mega Pitjot. Va a venir dándolo todo y solamente el que falle un Roca Afilada, el que falle un Avalancha, le va a poder dar una maldita oportunidad. Va a estar Mega Pitjot por aquí, que siempre va a ser más lento que él. Usa el Roca Afilada. Se la va a comer. Se la come. Se la come y se la comió. No lo falla. No falla el Roca Afilada. Y ahora mismo, madre mía, la reventada. ¡Jesucristo, la reventada que le acaba de mandar el Minion! ¡No me lo puedo creer de verdad! ¡Es que no me lo creo! Terremoto para Hitran. De verdad, no sé si tenía foco resplandor Hitran. No tengo ni la más remota idea si había foco resplandor en Hitran. Pero desde luego había que hacerle de todo menos colarle Roca. Sobre todo cuando había alguien con manda Focus. Madre mía. Chicos, de verdad. Chicos, de verdad. Aprended a temer a Minion. O sea, lo digo en serio. Lo hemos visto mil veces en el canal. Y todas las veces que ha aparecido Minion, ha desaparecido el canal. O sea, es que es salir Minion y es quedarse el rival sin Pokémon. Es que los enguño a una velocidad de espanto. Tened infinito cuidado si está Minion, atacadle ya. O sea, pensad rápidamente qué vais a hacer. O sea, sabéis que un turno lo va a usar de rompecoraza. Eso lo tenéis clarísimo. Por lo tanto, si veis que no tenéis prioridad. Por ejemplo, yo aquí llevaría Diggesby con ataque rápido. Llevaría Hitmonly con sorpresa. Y luego tendría también a Alakazan con la banda Focus. Pues básicamente lo que haría sería atacar con lo que fuera con Hitran. Da igual, si no tengo Focor Esplandor porque es un Hitran defensivo. Porque es un Hitran, yo qué sé. Con trampas rocas, protección, tóxico. Y tierra viva por otros Hitran. O un Mareda o lo que sea. Yo directamente ataco con un Mareda. Si lo quemo bien, si no lo quemo, que me folle. Luego saco a otro Pokémon al que sea. Y que aguante lo que quiera. Es decir, me meto el Pokémon de la Sash. Le ataco. Y si todavía no ha caído debilitado. Pues directamente meto al Pokémon con sorpresa. Con ataque rápido y lo que sea. Pero, desde luego. Perder un turno sin atacarle. Nunca lo hagáis, ¿vale? Evidentemente esto es para que aprendamos todos, ¿vale? Porque no es agradable que siempre que venga un Minior al canal. Ese Minior haga desaparecer el canal. O sea, es bastante incómodo. Digámoslo así, ¿no? A nadie nos gusta perder 6-0. Y sobre todo, yo conozco a Trungel. Es un jugador. O sea, de verdad. Es que no quiero ver ni tan siquiera una sola descalificación ante él. Porque es que ni la merece. Ni él, ni nadie. Porque es un juego. Estamos para pasarlo bien. Y a todos nos ha pasado esto. Así que cualquier comentario que sea ofensivo. Desde luego, os lo podéis meter lo que viene siendo por el recto, ¿vale? Todos estamos para aprender, chicos. Y mi moraleja ante esto y ante todos los Minior. Es que directamente le ataquéis. Que no le deis un turno gratis. Si le dais el turno. Que sea porque, por ejemplo. En este caso, Super Snake lo ha hecho bien. En plan. Hacer una doble predicción. Que lo saque en un turno que te dé. Este desprevenido y tal. Pero que así de primeras jamás os pille, ¿vale? Así que espero que esta moraleja os sirva. Y quiero recalcar, por favor. Ni un solo comentario ofensivo. Nunca me falláis, sinceramente. Siempre hay algún chistosillo que viene a hacer la gracia y a decir tonterías. Pero bueno, eso no pasa nada, ¿vale? Tomarse esto con humor está bien. Pero si hay un comentario ofensivo en serio. Os lo podéis meter por el recto, ¿vale? Porque desde luego aquí no lo voy a consentir. Ni de broma, chicos. Ni de broma. Para nadie, ¿vale? Así que muchas gracias por ver el vídeo. Espero que hayáis disfrutado de esta violación. Porque, oye, al final es una violación, ¿vale? Nos lo podemos tomar como queramos. Pero bueno, es lo que es. Ya sabéis que para participar y poder retar a Super Snake. Lo que tenéis que hacer es seguirme en Twitter. Afrodita-pkm. Y hacerle retweet al tweet que voy a poner de esto, ¿vale? De esta sección. Simplemente me tenéis que estar siguiendo. Y darle RT para entrar a participar. Luego ya es cuestión de suerte que salgáis seleccionados y demás. Pero bueno, lo dicho. Entre la ironía del principio. Que no sabía yo lo que iba a pasar aquí y demás. Espero que sepáis que la sección monocolor es muy grande. Se pueden hacer cosas muy, muy bonitas con ella. Y espero que os quede muy, pero que muy claro, ¿vale? Así que lo dicho. Gracias por aguantarme hasta el final. Os mando un pedazo de abrazo. Y un pedazo de saludo. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta otra. ¡Suscríbete al canal!